ay se me vio todo salga la puta que te pario no sufro mas por vos no mas para, para, para oh listo ya avise dale, dale, matame matame, matame ay no te pongas mira como quedo no, no, re violento no, oh oh, oh no, no ay se me vio todo es, es, pero es puto, 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 puto es bien puto algo se pedió en el carro tres veces au, au posta guacho que cuando flashean con esa del porro eso me hacen me hacen sentir remar, bacho bueno, nos vemos en GTA hot wars hot wars ahí voy bueno, acá tenemos a a machete comiendo un poco de caca que le acabo de cocinar en inodoro ah hasta roja ah increíble está rico machete no lo puedo hacer ah lo preparaste con ganas eh te salio medio aguado la proxima echale un poco mas de harina la proxima le pongo una una pajita no escuchame torbillino de emociones cantale la de Bob Esponja ah toma vino, toma birra toma vino, toma birra Bob Esponja chupa, chupa Bob Esponja chupa, chupa Bob Esponja chupa Bob Esponja Bob Esponja siempre siendo bardo anda con su amigo calamardo toma que toma que toma toma que toma toma que toma toma que toma no 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 violencia no violencia no violencia no que después tienen que ir al hospital no vos andate en D no neutralizá a nadie vos andate en D la grow que te pasa en D guarden eso guarden eso guarden eso no pasa nada no pasa nada no neutralizá ay yo me voy a tirar la pirita pa tranquilizá primo ah no no paquito la concha de tu madre vos me debes plata a mi eh uy la viola este este te tiene un peor día que el mío eh me debes un montón de plata yo hoy hice una banda de robos maté dos policías y no recibí ni un peso de eso a mi me habla bien dormilo dormilo no te respetando rango eh no 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 tranquilo tranquilo que sabe que el esta nuevo con un temita yo me toca si por este mago por favor porque me esta matando si vemos un video de Dross no me estas jodiendo lo que va inusitadamente lo puse cuando lo dijiste amigo amigo WTF WTF si se nota por la amabilidad eh si se nota por la amabilidad eh que te pasa chiquilla que te pasa me dicen en la escuela y me pregunten en mi casa y hasta ahora la supe de repente alguien llévelo al hospital se le escuche WTF WTF mi hermano ahhh real no allá. ahhh 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 ahhhh 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 Tits. Tits, Tits. No, no, no 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 SLei Qué pasa con las pija Me están dando hambre boludo Dejen de poner eso Igual Jaja ¿Quien está atrás mío nadie amigo? Él... Abuela la con una de tu madre Ahora no puedo estoy matando colosos No me interrumpas mientras mato Golosos, maldita perra Vuelta y vuelta, eh Bueno, acá el chino cocinando Un poquito de perro Se va a hacer un asadito para Para toda la muchachada acá en el taller de Nicole ¿Cómo va quedando el perrito chino? Le ha faltado un poquito, eh Dale Yo no quiero Vito chino, vamos No, no entiendo las indirectas ¿Puedes ser más específico? Que se me para la chota cuando te veo, mía No, no entiendo ¿Puedes ser más específico? ¿Cómo que se te para la chota? La verga me parece un tanque de serenísima No sé si me está entendiendo No sé cómo ser más específico Tengo huasca, huasca en los huevos No sé qué va a decir Para, para, avisa Subime el autotune Siempre camino por la street No, 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 no Pará que no nos vamos a ir con el Luchito ¿Luchito? Está bueno ese traje, pero escuchame No No, Luchito, está llamando mucho la atención Tranquilo, tranquilo Ahí no sospecho, creo A ver Parece una estatua igual Por ahí flashean que es una estatua Ah, ¿de qué país o qué habla así? Ah, no puedo decir país Ah, no puedo decir país No puedo decir país Ya no existe No puedo decir país La concha de tu madre No puedo decir país ¿Qué es su paraguayo? Ya no existe Ya no existe Arrodillate 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 o te vuelve la cabeza Arrodilladito Ese pibe no para de fumar Debe tener menos neurona Que, no sé Sí, encima está en pleno desarrollo Listo, Luchito La puta que te parió La puta que te parió Me tenés re cansado La puta que te parió ¿Cómo mierda querés que me baje? ¿Cómo mierda querés que me baje? Mirá cómo me dejaste Bajate por mi asiento La puta que te parió Re ve más en parida Hijo de puta No, pará, Luchito Vamos Aguanta, Argentina, perro Aguanta, Argentina, perro Vamos, vamos Como argentinos A los tiros A los tiros Vamos, vamos Dale campeón Vamos, dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Vamos, dale campeón Dale campeón Dale campeón ¿Para qué me hiciste a 120 dólares? ¿Eh? ¿Para qué me hiciste a 122 las balas de pistola? ¿Balas de pistola a 122? Para los curiosos que preguntan No, pará En mi negocio me venía a cachear, pelotuito No podés, yo no puedo Están rompiendo la bola todo Yo ya me caché No, seguís hablando No, seguís hablando Seguís hablando Seguís hablando Chupate una pija, pelotudo Chupate una pija No, yo no puedo No, vos Yo soy el que no puede No, seguís hablando No, vos estás hablando Y te hablan todos los boludos que tenés atrás Todos los boludos que tenés Pelotudo Chupate una pija No te acabas, pelotudo Ah, vos te calentás y sabés que yo soy el que está enojado No, yo No, yo soy el que no puede ¿Qué vos? No ¿Vos estás copiando lo que yo dije hace un rato? ¿No te hagas el boludo? ¿Me estoy dando cuenta? Ah, vos te calentás y sabés que yo soy el que está enojado No, yo soy el que está enojado No, yo soy el que no puede ¿Qué vos? No, no lo puedo creer No puedo creer lo que me estás diciendo ¿Vos estás copiando lo que yo dije hace un rato? No, vos estás copiando lo que yo dije No, yo me estoy dando cuenta Vos copiás lo que yo dije No, yo soy el que está enojado Ahora vos estás enojado, el señorito se enojó No puedo creer, no puedo creer lo que me estás diciendo ¿Qué no puedes creer? No, vos estás copiando 835.490 Ay, gracias, un besote Muchas gracias por esos 100 pitazos ¿Cómo que tren del...? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está drogado usted señorito? ¿Qué? ¿O quiere un tiro en la cabeza? Cállese la boca Gracias Gracias Es rodillada, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!